Pues mire que ha sido muy grato conocer que el Cauca todo lo ha conseguido ha sido en la Panamericana como bien lo dicen ellos a fuerza de piedra pero mira que la fuerza y la unión de la voluntad que han tenido todo lo han conseguido en las carreteras quiera o no quiera y ha sido una lucha también por la tierra por la juventud por las proyecciones y por la soberanía del Cauca. Bueno mi mensaje para Cris es que trabajemos juntos enlacémonos porque el enlace entre todas las etnias indígenas es muy fundamental porque es muy fundamental porque las etnias indígenas tienen sus propias leyes que son leyes universales la ley 86 de 1890 son leyes universales las etnias indígenas también somos universales y de eso le agradezco a Cris se le agradece de corazón palabra y pensamiento toda esta reunión que hicimos aquí y Karimi es un musulman muchas gracias